y sean chicas y bienvenido a un nuevo blog el día de hoy si mi amor yo estoy bella hoy si voy a recibir visitas el día de hoy y el día de hoy me iré a mi hogar quien por primera vez quien no conoce ayer a ver si tengo una lagaña porque estaba viendo películas quien no conoce que llegue es la nuera de griselda ustedes siempre andan cochina es la nuera de griselda y viene para acá con su bebé para que los niños compartan ella dice que su bebé no tiene amiguitas y javi javi me llama javi de su torre el rapunzel no baja el rapunzel no baja de aquí arriba entonces si hombre para que jueguen para que jueguen mi muchachito haga amiguito y el de ella también voy a hacer un un postrecito de zanahoria debe hacer un pastel de zanahoria y nada javi está durmiendo mi esposo sigue viendo película película no es como un ay dios mío como se le llama esto esto que es chino nada ay dios mío un anime él está viendo un anime a mi esposo le encanta ver esas cosas hay algunas que me llaman la atención yo las veo con él y hay otras que no tanto yo estaba viendo comentarios del vídeo que publiqué el día de ayer y como yo me he reído con con un comentario una vieja envidiosa una vieja guanga envidiosa como que me dijo como que esa no era la forma de yo defenderme y que sea más educada que por eso es que ángel no me pela yo no sé de dónde viene eso si es de méxico no sé de dónde que viene ese ese ay cómo se le diría ese esa palabra no me pela pero según tengo yo entendido es como que no te como que no le gustas que como que no quiere estar contigo como que ajá eso bueno mana si esto es no pelándome que estaría pelándome que yo no lo tarda en el estado jajajajaja mi matrimonio está en su mejor momento mi amor en todo el sentido de la palabra pues bien ay yo no Yo no Yo no le conté Nada malo, yo me le reí Yo dije, ay hombre Quizás su esposo tiene Antaño que ni la toca La pobrita amarga con eso Ángel Ni venía al caso Ángel ni sale en los videos Pero ajá La abundancia del corazón Abre la boca Voy a hacer un mensaje Ella me dio a entender La pobrecita Que ya Está pasando por una situación fuerte En su matrimonio Que ni siquiera La cuchiplanchean Pero nada Venga pa'lante mija Ay si Él no me pela No me pela Eh, te voy yendo a la zanahoria Eh, y de último voy a hacer la mezcla Para meterlo al horno Ella, son las 4 y algo Ella viene como eso de las 6 Creo que también Michael viene No sé Pero, yo todavía sabe A mí me gusta hacer eso Me gusta Pues a mí me gusta Que me digan Que vienen para mi casa con tiempo Con eso me tiran de sorpresa Porque a mí siempre me gusta Me gusta tener Algo para ofrecer Aunque sea un helado Aunque sea que no lo haga yo Por lo menos comprarlo Pero siempre tener algo ahí Para dar Eh Ella iba a venir ayer Pero pasó una situación familiar Y ya no pudo Eh Y eso Yo compré unos Un snack Como Si fuera Unas papitas Y eso Alguien me dijo Eh Como que me Como que Evitara Los comentarios Acerca De mi forma De mi forma De cocinar Eh Mero que Algunas Youtubers O creadoras De contenido Dicen Ah Voy a cocinar Esto y esto Y ya La otra Le cortan Y dicen Ah Ya comimos Y que si yo Que O este va a ser La comida Vamos ahora Vamos a comer Pero Es que yo trato De ser lo más Orgánica Como ustedes Es posible Pero bueno Como que yo Me dividí Este moño En fin Señores Lo que había Siguen suavecito Ya Ha pasado Varios días Después que me hice El tratamiento Yo tengo que Cortarme las puntas O bien Esas puntas Vacías Eh Tiene que Cortármelo El mes pasado Pero le dije Mi mamá Que no quería Mirar todo eso Hay que Contarlo Eh Pues bien Y eso Todavía sigue Suavecito Y con Un olor Chica Eh Eso Yo me encuentro Adolorida Mi amor Pero de muy buen humor Estoy En mis días En Mensuales Tengo mi Mi regla El Andrés Y Pero me siento De muy buen humor Ayer Mi amor Arreglé Las Jabetas De Javi Chicas Yo me eché A llorar Yo no sé Si fue Por el periodo O O que en verdad Javi está creciendo Muy rápido Pero yo estaba Sacando De las Mediecitas Y gorritos Que Era del Chiquitico Eh Para sacárselo A A De David Y yo me eché A llorar Y Ange Estaba bañando A Javi Cuando entré A la habitación Me dijo Mami ¿Por qué tú lloras? Y yo me quedé Calla Y seguí llorando Y me decía Que está creciendo Muy rápido ¿Verdad? Y yo Sí Y ya no le quedan Sus mediecitas Hubo una mediecita Que yo la guardé La guardé Para Eh El Segundo bebé Claro Mi amor Porque yo empezó A seguir pariando ¿No? Ahora Porque yo Seguí pariando Que son unas Mediecitas Yo creo que Me la vio Tía Jenny Que Tienen Una nubecita Eh Y esa nubecita Tiene una maraquita Dentro Y eso es como Es como Que tan tierno Esa Esa media Que la guardé Es azul cielo Con blanco Eh Pero yo Yo Ojalá yo Que se me puede Poner a una niña Puede ser unisex Entonces La guardé Sí Mi amor Porque yo estoy Declarando Desde ahora Que la segunda Sea una niña Mi amor Para salir De eso Listo y matado Que si sale El tercero Que salga Porque Porque Dios Quiso No porque yo Taba un cambio Eso Miren Miren La zanahoria Eh Guayé una entera Saqué otra Pero no la voy a No la voy a guayar Eh Y ya estoy echando Tres huevos Lo estoy haciendo aquí Porque yo no tengo fuente Grande Redonda Porque todavía se me rompió La vainilla Leche Sal Y ahora aquí el polvo Azúcar Y el polvito De herniar Ta 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 Y la línea Está aquí Mañana voy a salir Con tía Y le voy a grabar Todo 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 Te voy a echar Una Dos Tres Cuatro Y cinco cucharadas De azúcar Grandes Inmensas Voy a echar La sal No le voy a echar más Ay Por poco Se me cae Toda la sal En la mecla Ahí está Eh Y la vainilla Es difícil Tú mezclar Una En una cantina Cuadrada Eh La poca De aceite Yo se lo he hecho Al ojo Tampoco Te voy a hacer Mucho Voy a hacer No sé Si haga este De silicón Eh No es su Secretar Lo que pasa Es que ya Lo he metido Al horno O Haga Este No sé Creo que me voy a ir Por este La leche Viris Déjame ir Guau ¿Cómo que se dice? Tía me enseñó Para mi subido Dice Ernir No Ernir 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 La harina Puede que así Esa es la que yo uso La blanquita Ay señores Déjenme decirles Que miren que lindo Se ve mi rostro Las ojeras No las ojeras O bien Yo todavía no he encontrado Una cremita Para el contorno De los ojos Entonces Los ojos tan críticos Pero Miren que linda Se ve mi piel Tengo Ya Una semana Poniéndome El ácido Hialurónico En gel De Nivea Y poniéndome La crema De Pons La de 3D Algo así 3A Que para Ay Dios mío Para Ay Dios mío ¿Cómo se dice? Para nivelar El tono de la piel Algo así Algo así Algo así Y nada Me te lleno Súper bien Ay si Revolunteamos Pero lo vamos a hacer Con La batidura De mano La batidura De mano Está Tabacuyar Déjame llamar Mi esposo Los Papi Ya lo que pendeja Lo más que pueda hacer Es picante y ya Ya Que pendeja Mi esposa la encontró, no estaba en el lugar que yo pensaba que estaba Está despierto Javi ahora está que él se despierta Y él se queda solito jugando en el En su cuna Pero a mí no me gusta Que él se quede así solito jugando en la cuna Porque yo siento como que él se siente Ay no sé, como que se siente solito Como que se siente como que mal Cosa mía, lo que era mía, no me hagan caso Pero a mí no me gusta que se quede solito Cuando yo Escucho o siento que él está despierto Yo voy y lo busco O si no puedo buscarlo, estoy haciendo algo en el momento Y digo en el que vaya y me lo busque Ya Que nuestra mesa está lista, miren Bueno, no está tan aguada, pero tampoco está tan espesa Le echo la zanahoria Y ya está listo, listo y matado Voy a poner un poquitico, un chorrito de aceite al molde Y ya está listo, y tenés la mesa con un chorro Nadie cuando me dijeron, ay Dios mío, te estoy cocinando con tanto aceite Y ahora lo quiero Habita con papá En la oficina Oye, mi amor, en su oficina Prontamente, señor Está con su papá en el cuarto de Ángel Trabajó Y para el horno Está en el molde Yo estoy enseñándoselo Se me iba a botar por culpa de ustedes Voy a poner bajitico, amores Porque no tengo presión No veo desesperada A ver, desesperación Lito, matado Ahora he fregado Todo este sucedido Porque Ahorita estaba malita Con un dolor Y mi esposo me dijo Mami, acuérdate que yo te voy a fregar Para que esté todo limpio para ahorita Entonces Mi esposo me afecta Y no quiero hacer reguero Bueno, ya lo hice Pero no quiero dejar reguero Porque no quiero ahorita ponerme mal Y que friegue de nuevo Gracias, señor Y que friegue de nuevo Y que friegue de nuevo Y que soy Ah, que friegue de nuevo Y que friegue de nuevo Que ahí me puso Sobre el beca. Siempre tú eres fiel, confiado andaré, na, 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 tú eres fiel. Né, no, 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 no. ¡Gracias! ¿Usted no ven esto? ¿Usted ven esto? Yo no sé si es porque Javi todavía es pequeña, pero yo en estos momentos considero que esto ha sido la perda de dinero más grande del universo. Una, eso a él le asfixia, no sé, como que lo desespera. Porque miren, es el último y miren el espacio para el cuello, miren. Otra, él se distrae de la comida y empieza a morder esto. Esto no agarra nada, nada. Bueno, a mí, a mí no me funciona. Tú puedes ser otra madre y a ti te puede funcionar. Pero a mí eso no me funciona. Y aparte, esto le pesa en el cuello a un bebé. Eso yo uso una sola vez. Y Javi estuvo al punto de meterse eso en el ojo. O por el que lo jaló tanto, lo enterico, que lo iba a soltar en los ojos. Eso es una goma. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Vamos a ver. Vamos a ver. Se empaña el teléfono. Ah, la crema. No está todavía Y este menos porque este es el más grande Miren Sale sucio No puede salir sucio No puede salir sucio Ustedes saben cuando ustedes dicen No, yo no voy a hacer algo Y comienzan haciendo una cosita Y terminan haciendo esa cosa que usted dijo que usted no iba a hacer Bueno Pues a mi esposo Déjenme yo y le explico A mi esposo Le tocaba fumigar Las cabellitas ¿Por qué? Porque yo Antes de ayer Encontré una cabellita pequeña Y le dije, no voy a morir Yo no puedo Entonces Compramos un baidón Que fue esto Este no tiene un olor fuerte Tiene aroma a limón Y como que no es tan tóxico para nosotros Pues yo lo que hice fue que saque una cantidad de cucharas, tenedores, cuchillos, cucharón Entonces lo fregaba y lo usaba aquí Y lo ponía aquí Y eso era lo que utilizábamos Porque no se utilizaba lo de la gaveta Porque es de una cucarachita Eh, ¿qué pasó? Pues yo terminé Después que fregué lo que iba a fregar Eh, vacié esto Esto Aquí hay algo Pero es, miren Es lo que Utilicé Lo que asusíe Vacié esto Lo limpié Y terminé vaciando la gaveta Y echándole baidón Fregando todo Y lo acabo de organizar Y me di cuenta Le tengo que comprar un organizador de cucharas y cuchillos más grande Porque eso ya no me da la talla Eh, aquí tengo calderos Pero recuerden que yo guardo mis calderos en el horno Karina, ¿por qué tú no los guardas ahí abajo? Bueno, porque eso ahí abajo no tiene No tiene niveles No tiene nada donde poner nada O sea, en el piso Yo no voy a poner mis calderos en el piso Aparte que ahí Hay una filtración del fregadero Que papi me la resolvió Cuando yo me mudé aquí Papi me la resolvió Pero Vuelve a salir Eh Y eso ahí abajo está Se me ve horrible Horrible Yo después con un video se lo muestro Eh, limpiándolo Pero cuando eso ya esté arreglado Porque Ni, ni, ni tampoco le da mucho Yo no voy a estar limpiendo cada rato Una vaina Que se lleve ensuciando Entonces Déjenme yo organizar estas tazas Que aún no la he Organizado O, 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 a organizar Chicas Eh, Yajira se fue Yajira se fue Y Mi amor, ponlo donde no alumbre Que ahí no no alumbre la televisión Y Yajira se fue Mopiti Mira que negro Nos vamos Si, 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 si Se lo vi Bien, gente Eh, yajira se fue Yajira se fue Yajira se fue Ya De que hora se fue La pasamos muy bien Mi amor Mi amor Mi amor, te ha bendido La pasamos muy bien Compartimos Hablamos muchísimo Y nada Excelente Son una persona muy excelente Una pareja muy bonita Aquí estamos acostados Pipirindingo y mamá Porque esos eran niños marinos El esposo mío Que yo amo Que bello Y Javerito Javerito era mamá Nada El ricocho quedó muy rico ¿Tú lo probaste papi? Si, tú me lo probaste Quedó muy rico Se quemó un poco Pero A ellos le encantaron El ricocho Le gustó mucho A Michael le encantó El ricocho también Y nada Es todo por el video Es todo por el video de hoy No te olvides de suscribirte Dale like Y activar la campaña de notificación Para que tú te notifiquen Cada vez que subo un nuevo video Es todo por el video de hoy Y nos vemos en una próxima Y nos vemos en una próxima Desfídate mi amor Di a día Adiós Dile algo A la vieja guanga Que dijo que ya yo no te gustó No, yo no le presto la importancia a esa persona ¿Por qué? Son muy insignificantes Mi amor Yo te amo Dame un beso Por eso me gusta Se escucha el sexy Si no tuviera el periodo Te hubiera dado un premio